Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la Empresa Bits, mi nombre es Héctor. Continuando con los videos tutoriales de cómo poder visualizar en el navegador Internet Explorer con la aplicación www.xmail.net. Recordemos que con esto yo puedo ver desde la computadora, puedo visualizar los videos. Entonces en esta oportunidad vamos a ingresar y vamos a ver los videos anteriores. Quiere decir que vamos a ver el historial. Este es el objetivo de este pequeño video tutorial. Como les comenté, ingreso. Está pidiéndome, le pongo que no. Entonces como comenté en el video número 2, puedo ingresar como un usuario o puedo poner como un login. Esto es mi grabador, ¿verdad? Y pongo el captcha, el número de grabador. Ingreso. En el primer video, perdón, en el segundo video vimos cómo era poner online las cámaras y poder es utilizar herramientas como es tomar una fotografía, tomar, grabar un video en forma local en el disco duro. En eso se basó el primer video. En el video número 0, que todavía no lo hago, va a ser como poder el navegador tenga compatibilidad. Compatibilidad. No sé qué pasó. Vamos a volver a cargarlo. A ejecutarlo. Pongo el código de verificación. Vamos a ingresar. Él está ingresando. Me dice que esperemos un momento para poder ejecutar la aplicación. Estamos esperando. Entonces, como les conversé, si yo les pongo aquí o acá, me va a cargar todas las cámaras. Pero yo lo que voy a hacer de una forma directa, como conversamos, esta es la barra del menú principal, donde están los dispositivos con las cámaras, el área donde va a mostrarme las cámaras, las funciones, y aquí tengo un zoom en tu principal. Entonces, en repetir, en repetir, yo le voy a poner es qué tipo de video que es el modo. Modo puede ser local o remoto. Yo estoy en el Ecuador. Estoy en una ciudad llamada Playas. Pero yo vivo aquí en dos ciudades de distancias. La distancia es como unos 100 kilómetros. Entonces, yo puedo poner que quiero un archivo. Recordemos que con un archivo significa que tú le tienes que dar parámetros de una hora. Porque graba en una hora o puede ser por tiempo. El grabador, yo lo tengo en otra provincia. Es de un cliente donde la señal no es muy buena. Pero lo vamos a verificar. Lo vamos a ver. Las cámaras del cliente, ¿no es verdad? Está aproximadamente unos 300 kilómetros del lugar donde yo estoy. Entonces, pongo la tipo de video. Tú puedes seleccionar aquí si fue detección de movimiento, alarma, etc. Vamos a poner todos los videos que me muestren desde esta fecha. Hoy estamos 08.10. Vamos a ver lo que corresponde. Por ejemplo, que hubiera sido desde las 9 de la mañana. Hasta las 9. Para que no se me haga muy largo. No, verdad. 9 y 10. 9 y 10. Eso es lo que va a ver. Y le digo que qué más quiero ver. Yo quiero ver la cámara número 1. Le estoy dándole los parámetros. Los parámetros al buscador. Para que él me busque. Estoy diciendo que me ponga en forma remota. Quiero por tiempo. Significa que no quiero archivos de una hora. Por tipo. Todos los videos. Hora de inicio. Perdón. Fecha de inicio. Fecha de fin. Hora de inicio. Hora de fin. Y le pongo a buscar. Ahí a continuación me va a salirme otra pantalla. Que es con respecto a repetir. Le llama repetir. Otro le llama retroceder. Etcétera. Y yo le puedo colocar. Le hago un chess box. ¿Por qué? Porque si tú hubieras tenido aquí. Por horas. Por ejemplo. Aquí te hubiera dicho. Quiero ver todo el día. El día domingo. Para dar un ejemplo. Te hubiera salido los 24 archivos. ¿Por qué? Porque tenemos configurado. Por default viene de configurado. Que graba por archivos de una hora. O por eso que le cogimos por tiempo. Le pongo. Si yo lo presiono poner. Me va a salir. La barra de tiempo. Yo ya lo tengo seleccionado. Él ya fue al deber. Y me está diciéndome el tiempo. Esto es. Color verde. Recordemos que color verde. Significa que está grabado de forma. Constante. De forma normal. Día y noche. Sin ningún tipo de interrupción. Está grabando. Está grabando. Está grabando. También puedo descargarme. A mi disco duro. Ojo. Me puedo descargar a mi disco duro. A través de la opción descarga. Con descarga. Yo me bajaría ese archivo. Quiere decir que si yo necesito sacarme un respaldo. De forma remota. Puedes hacerlo. A través de buscar y le pones descargar. Y el periodo de tiempo que este leccionaste. Puedes poder es visualizarlo. Seleccionas. En la línea del tiempo. Y le vas a poner. Para que te pueda es bajar. No hay que desesperarse. Porque el video si se demora. Todo está en base al ancho de banda que tenga el grabador donde tú estás poniendo. Y también. Donde tú estás recibiendo la señal. Entonces. De esta forma. Tranquilamente. Yo puedo es visualizar. Lo que corresponde. A las cámaras. De una forma remota. Por otro dice doble vez. Entonces de esta forma. Él va. Accede al grabador. Recordemos que estamos haciendo de una forma remota. Para poder es visualizar. Las cámaras. Con P2P. No es tan rápido. Como hubieras hecho con un IP pública. No verdad. Por eso es que se demora. Un tiempo superior. A lo normal. Un tiempo superior a lo normal. Es lo que se está demorando. Aquí ya lo tenemos. Ahí estamos viendo el video. No verdad. De forma remota. Con P2P. Se puede. P2P. Un poco más lento. Se puede decir que para acceder. Pero se ve. Recordemos. P2P. Es gratuito. Comparado. A si tuvieras una IP pública. O de DNS. Excel. Aquí estamos viendo los videos. Utilizando P2P. De una manera gratuita. Verdad. Bueno. Espero que les haya gustado. Ah. No se olviden de que pueden grabarlo. Bajarlo. No se olviden que nosotros instalamos. Vendemos cámaras de seguridad. Estamos en Guayaquil. Ecuador. Espero que les haya gustado. Y en el sitio web mío. De nosotros. Bit.com. Hay bastantes herramientas. Que les sería bueno que ustedes. La visualicen. Como también. Firmware actualizado. Gracias.